Hola a todo el mundo y bienvenidos a este nuevo canal llamado Queen Forever Yeah Tal vez sepan, bueno, obviamente no van a saber, pero si de por acaso saben que, quien soy, pues bien Yo soy el tipo que hacía videos en The Beatles Forever Yeah, pero dejó de hacerlos por razones personalmente personales Casi dos meses sin hacer videos, entonces dije voy a cambiar de canal, voy a empezar desde cero Y este es un nuevo canalzote bien papá, en el cual la mayoría de los videos será de Queen Queen el grupo, no Queen una reina, serán más reseñas, tops, bla 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 Por si les interesa, hay pequeñas probabilidades de que siga en The Beatles Forever Yeah, pero no, nada está asegurado Pero por el momento empecemos con el tema de hoy, o la reseña de hoy Que será de Queen 1, Beach o Queen, el primer disco de la banda de 1973 Este mero, este mero es el primer disco de Queen, en el cual no hubo éxitos, bueno, o sea Grandes como los de sus discotes, con exitotes que todo el mundo conoce Y claro, en el disco debut de las bandas, no siempre, bueno casi nunca, obtienes un éxito y ya te haces famoso En fa, no, pues es un proceso muy grande, largo, en el cual pues la banda empieza a tomar sus sonidos Y empieza a ir mejorando, claro, en su siguiente álbum ya tenían éxitos Bueno, yo denomino este disco como bueno, le pondría un hermosísimo 9 de calificación Y tiene canciones bastante, bastante valiosas, como es Keep Yourself Alive La primer canción del primer disco de Queen, que me parece excelente Una canción que es simple, un toque de guitarra al principio y luego pues viene la canción en sí Es una muy buena canción Otra muy rescatable es Great King Rats Una más rockera La tercera canción habla de un rey que es bien hijo de puta Entonces se los madre a todos bien chido No, que se murió, entonces pues habla que era un maldito y que siempre lo buscó la ley Y cosas por el estilo Es una muy buena canción Hay aquí un pequeño fragmento de ambas Y cosas por el estilo Gracias. 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 Qué mierda. Ah, puta. Me salté en la cuarta, My Favorite King. También. Es el estilo de canciones que Queen tuvo. Yo creo que hasta su cuarto o quinto disco. Tiene, o sea, no son tan cliche. Son canciones fantásticas. Grupose смерde a madre. Gave yourself alive. Son canciones fantásticas No solo es amor Y esas cosas, no digo que estén mal Pero Está bien que hagan algo más extravagante Más nuevo Entonces me parece que My Fairy King Es una buena canción Aunque un poco chistosa Tenemos también The Night Comes Down Que me parece una canción X Es buena canción pero no es No es la diosa de las canciones Luego Venimos con Modern Times Rock and Roll La primera canción cantada por Roger Y no me gusta La verdad es un estilo Elvis Pero no es mala No es tan mala como Crazy Little Thing Called Love Que es a la compusión en el baño Y no se merece el mérito Pero esta Sería como un 7.5 De calificación Son and Daughter Otra canción rockera Y estoy casi seguro que la compuso Brian Me gusta Pero tampoco es lo más acachido Juan Es buena Y la última canción Jesus Que es una canción compuesta por Freddie Mercury Con una excelente guitarra Me gusta mucho Y la puse como última canción Porque no conté Seven Seas of Drive Punto 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 O sea Es una canción Pero más Es un previo Un prototipo Un piloto De lo que viene siendo La canción que encontraremos En el álbum del siguiente año El segundo álbum Jesus Es una buena canción Y pues Sí No está nada mal Tiene Sus cosillas Lo siento mucho A los fans De esta canción Olvidé Doing All Right Es la segunda canción Que empieza tranquila Acaba no tan tranquila Es una canción Combinada Como El primer Queen Que para mí es el mejor Hacía El primer Queen Combinaba mucho De las canciones Y luego se vuelven más monótonas Así estilo Bueno me estoy yendo Un extremo de mierdes Pero Body Language Es un ejemplo De Lo que hace Las épocas con la música Pero no sé por qué Hablé de esa Doing All Right No es ninguna mala canción Muchas gracias por ver este video Se los agradezco mucho Suscríbanse Si no Pues no Habrá más reseñas Y bueno Con lo de The Bills Forever Yeah Hay posibilidad De que siga Pero Como si nada No habrá excusas Ni mierderas Bueno Eso ha sido todo por hoy Esperen la reseña De su segundo álbum Queen 2 Será Durante la semana Yo supongo Y si no Pues la siguiente Y si no La siguiente Bueno Nos vemos Y que tengan Un gran fin de semana Adiós